¡Epa! ¡Sacadira! ¡Agachadito! ¡Agachadito! ¡Eeeeh! ¡Bricadito! ¡Bricadito! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bricadito! ¡Ey! 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 ¡La rubia y la patrón! ¡La rubia y la patrón! María Tomasa, la reba rosa 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 ¡Eeeeh! ¡Vámonos muy bien! María Tomasa, la reba rosa 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 Música Y vamos a hacer un huequito Como diría mi amigo Echavarría Campundo Todo lo que yo diga por aquí Ustedes lo van a repetir por allá Música Arriba la mano Arriba la mano Abajo la mano Arriba la mano Arriba la mano Abajo la mano Abajo la mano Pégase un poquito Pégase un poquito Pégase un besito Pégase un besito Pégase un besito Pégase un besito Una palma linda Una palma linda En un solo pie En un solo pie Seguimos Si, paramos, no, 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 SACUDE! ¡SACUDE! UERGUS! SACUDE! UU U U U U U U U O Vení a te menea, vení a te menea, vení a te menea ¡Cuida, mire, mire! ¡Vamos a ver cómo está el grito de guerra! ¡Una bulla! Ahora vamos a agarrarnos todo de las manos, agarrarnos todo de las manos y la manito arriba, la mano arriba y me va a acompañar con una canción del Cuma José Luis que dice así, vamos a ver ¡Agárrense de las manos! ¿Cómo dice? Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar Donde jamás hemos sido Juntos podemos llegar Donde jamás hemos sido Lo están haciendo bien, vamos ahora para los 60 o 70 Con el negrito Henry Stephen y una canción que dice así ¡No se oye! ¡No se oye! Me siento malo, morena Cabeza hinchada, morena Que no me paro, morena Voy, voy, voy ¿Qué es lo que dice? Me siento malo, morena Cabeza hinchada, morena Que no me paro, morena Voy, voy, voy Música Música Y la gente se cae con una borrachera Y en la clase de aquí Y la preguntó Y en el patio de la luna volvió una perra Y le ha roto el único pantalón Y en el patio de la luna volvió una perra Y le ha roto el único pantalón Pirolín Pimpó, Pirolín Pimpó La única camisa, el único pantalón Pirolín Pimpó, Pirolín Pimpó La única camisa, el único pantalón Pirolín Pimpó, Pirolín Pimpó La única camisa, el único pantalón Pirolín Pimpó, Pirolín Pimpó La única camisa, el único pantalón Y que no llegas preciosa Que se oiga en la noche de tu día Todo lleno de alegría En esta fecha natal Tus más íntimos amigas En esta noche de tu día Y la velita, ¿dónde está la velita? Yo por mi desea Un mundo de felicidad Aunque sea un melón, un melón Yo por mi parte deseo Lleno de luz este día Todo lleno de alegría En esta fecha natal Y que esta luna plateada Brille su luz para ti Y ruego adiós porque pase Tu cumpleaños feliz Yo por mi parte deseo Lleno de luz este día Todo lleno de alegría En esta fecha natal Y que esta luna plateada Y que esta luna plateada Y que esta luna plateada Y ruego adiós porque pase Y todos los vamos a cantar todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Y su nuevo nieto Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Bueno la verdad que ha sido Que me hizo placer Haber estado compartiendo Con la señora Ramona Hoy día de su cumpleaños